Bueno, bienvenidos todos. Yo estoy en casa foto en la segunda edición. Ayer hice la primera prueba. En principio la idea era empezar mañana miércoles y ayer y hoy son dos pruebas, dos tests para ver el sistema que sea más eficiente. Ayer lo hice con YouTube. Algunos me comentasteis que el audio quedaba desfasado del vídeo, con lo cual para evitar esas molestias he cambiado la plataforma. Ahora estoy usando otra plataforma que se llama Zoom, en la cual tenemos que tener la opción de entrar en la plataforma, pero una vez hemos entrado ya podemos ver y trabajar sobre la sesión. Bien, la idea de este movimiento, esta actividad de Yo me quedo en casa foto es pues para simplemente ayudar a entretener, pero también formar, aportar mi granito de arena a nivel de formación fotográfica. La idea de los cursos vídeos es un poquito ver tanto para el aficionado como para el profesional en qué se puede mejorar, qué cosas podemos plantearnos, podemos trabajar, podemos ir haciendo. Tanto en las redes sociales como en la web, como por WhatsApp, por mail, por el contacto que queráis me podéis facilitar cualquier tipo de idea que tengáis para poder ir desarrollando estas fases de formación para ayudaros en las cosas que puedan ser más importantes o las que podáis tener más dudas. Bien, el concepto de Yo me quedo en casa foto está basado en varios conceptos. Uno de ellos es la opción de ayudar con mi escuela online que es fotoformacion.com a todos aquellos que deseéis poder hacer más formación, desarrollar más ciertos temas, ya sea de Photoshop, de Lightroom, de Capture One, de iluminación, de gestión de color, de cualquier tema. Esta escuela ya hace un tiempo que está en marcha y hay muchos cursos que ya están disponibles. Para esta escuela y para estos cursos he creado una suscripción gratuita que eleva el nivel de cursos de suscripción a los cursos express, que serían cursos de pago. Ahora hay la suscripción express gratuita que durante el tiempo que dure este confinamiento pues vais a poder acceder tanto a los cursos gratuitos como los cursos de pago. La idea siempre es que todos podáis tener la máxima formación posible con las mejores herramientas, las mejores ideas que sean posibles. Bien, pues a partir de ahora, aparte de esto, también tenéis un 50% en todo tipo de suscripciones y en cualquier curso online pregrabado que ya esté en la página web o que esté a partir de ahora. Además, voy a hacer muchos más cursos, más lecciones, más posts para ayudar a enriquecer este tiempo con el máximo de conocimientos posibles. Y para aquellos que desean formación personalizada, one-to-one, algo vía Skype, también hago un 50% de descuento en estos servicios. Todo ello lo podéis ver directamente entrando en fotoformacion.com que hay todas las opciones disponibles, solo entrar en la web. Bien, vamos al tema que hoy os proponía, que es hablar del porfolio para ayudar a vender servicios, a vendernos como fotógrafos o, si eres aficionado, simplemente para mostrar de la mejor forma posible las imágenes. Pues, como os comentaba, la idea es realizar, ver cómo interpretar los porfolios. Los porfolios siempre son un concepto muy genérico y cada uno y cada caso es distinto. Vamos a hablar de algo un poquito más genérico para estandarizar el qué hacer y cómo hacerlo. Hemos de pensar que el porfolio es nuestra galería, nuestra forma de mostrar nuestras fotografías. Entonces, tal y como nosotros queremos enseñar estas imágenes, hay muchos sistemas, hay galerías web, hay webs que permiten mostrar las imágenes, podemos usar WordPress con nuestro plugin, nuestras plantillas, etc., para mostrarlas de la forma que más nos convenga o nos interese. Pero hay dos conceptos que normalmente suelen fallar. Uno, el contenido del porfolio y dos, el continente o la forma en que mostramos este porfolio. Son dos cosas que en la mayoría de casos no suelen ser muy eficientes. Con esto no digo que mi caso sea el mejor y que debas hacerlo como yo lo hago, ni mucho menos. Yo hago según un criterio, que puede estar equivocado, no te digo que no, y lo hago con un criterio comercial muy concreto y definido, con lo cual puede no coincidir además con el tuyo. Te explicaré el cómo y el porqué. Y casos, como me dedico a la formación y asesorar a fotógrafos desde hace muchísimo tiempo, pues te voy a indicar un poco qué es lo que yo he ido viendo de todos los demás, de todos los otros fotógrafos, de otros aficionados, tanto las cosas buenas como las cosas malas, de todo ello he ido aprendiendo. Pues el porfolio hemos de diferenciar de entrada si es un porfolio en el cual simplemente queremos mostrar nuestras imágenes y lucir lo mejor que hacemos o si es un porfolio comercial. No tiene nada que ver. El porfolio a nivel de aficionado, o aficionado avanzado, me refiero al que no intenta ganar dinero a partir de su fotografía, simplemente expone su fotografía. Tiene un concepto en el cual quiere que las imágenes sean bonitas. El profesional, aparte de mostrar que las imágenes puedan ser más o menos bonitas, necesita una finalidad comercial. Es decir, que esas imágenes ayuden a generar ventas, ayuden a crear clientes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta otros factores muy diferenciados. Bien, en el caso que yo solo quiero mostrar mis mejores fotos y no voy a sacar un rendimiento económico, o me gustaría hacerlo, pero no es la finalidad, la idea es mostrar las imágenes lo más espectaculares e impactantes posibles. Por lo tanto, buscaré un sistema que me permita, a lo mejor, poner la imagen a toda pantalla, imágenes de una grandísima calidad a un gran tamaño que sean muy impactantes y que se puedan pasar por slide, por galería, por el sistema que sea, para poder ir viendo las siguientes fotografías del mismo tipo. Ahí es muy importante, si eres este caso o eres el profesional, no mezclar los conceptos. Es decir, si yo quiero hacer fotografía de paisaje, no mezclar retrato. No tiene ningún sentido estar enseñando paisajes y de vez en cuando que salga un retrato, por bonito que sea. No tiene ningún sentido. Si quiero hacer retrato, tengo que hacer otro porfolio, otra galería, otro apartado en el cual estará retrato. Retrato, producto, cualquier otro tema o street photography. Pero paisaje es un tema y los otros son otros temas. Si hago retrato, todo retrato. Lo que no sea retrato, separado. Si todo el retrato o la mayoría que hago es femenino, pues el masculino, separado también. O sea, tengo que focalizar muy claro qué estoy poniendo. Siguiente tema. Nivel de calidad. Mi porfolio se juzgará por mis peores fotografías, no por las mejores. La gente no recuerda las mejores. Se fijan siempre en lo peor. Somos así. Por lo tanto, hemos de intentar mostrar cuál es lo mejor que tenemos y qué podemos enseñar o qué podemos aportar a los clientes para así mostrar a cualquier cliente qué somos capaces de ofrecer, qué somos capaces de demostrar, cliente o no cliente. Bien, a nivel profesional, no es que no tenga que mostrar mis mejores imágenes ni mostrarlas en un tamaño grande y tal, pero lo que importa es crear impacto, mostrar capacidad, mostrar variedad y sobre todo explicar contenido. El gran error en la mayoría de galerías, porfolios de profesionales, ¿cuál suele ser? Que están orientados o al ego del mismo fotógrafo o a simplemente mostrar qué fotos más bonitas hago. Y eso sirve de muy poco. ¿Por qué? Si yo hago una galería, un porfolio fantástico, espectacular, increíble y no lo ve ni el gato, ¿de qué sirve? De poco. ¿Cuál es la finalidad máxima a la que puedo y debo aspirar? A la de que caiga la máxima gente, vean esas imágenes e intentarlos convertir en ventas, en clientes. Para ello es imprescindible que tenga un SEO, un posicionamiento web interesante para que la gente caiga. ¿Cómo consigo el SEO? Por técnicas de SEO, por palabras clave y por texto, entre otras cosas. Si os interesan estos temas, ya haremos otros cursos especialmente hablando de otros temas. Bien, pues el tema decide en que si yo quiero, por ejemplo, hablar de retrato, cojo mi web para no tener que pedir permiso a nadie, no es que intente decir esto, se ha de hacer así, sino como pauta para entender la idea. Fíjate que en esta web partimos del concepto de fotografía de retrato. Pues fíjate que hay una página en la cual estoy machacando un tema para Google, que Google es mi gran cliente porque me trae otros clientes suyos, que son la gente que hace búsquedas. Por lo tanto, yo tengo que hacer las cosas fáciles y compatibles con Google para que Google lo haga compatible y lo sugiera a sus clientes. Si Google no sugiere nada a sus clientes, es difícil que a mí me lleguen esos clientes, clientes visitantes, etc. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Posicionar la página web, la galería, el portfolio, a un concepto. Si quiero otros conceptos, crearé otras galerías, otros porfolios para los otros conceptos. Primero, concepto genérico. Fíjate que en este caso queda muy claro. Fotógrafo de retrato. ¿Qué estoy vendiendo? ¿De qué estoy hablando? Simplemente de fotógrafo de retrato. Cuando alguien busque fotógrafo de retrato, quiero que la web salga en una buena posición. Texto. Importantísimo. Si no hay texto, una galería web no sirve de nada. Solo a quien sepa que existe la galería web. Para Google, si no hay texto, no puede indexar o no sabe si eso es interesante para sus clientes. Por lo tanto, no es interesante. Precios. Yo soy partidario de publicar precios. Si os interesa el tema, ponedmelo en comentarios y también os desarrollaré el tema del tema de precios. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? Etcétera. Y después, galería de fotografías. Aquí ya me da igual que sean más grandes, más pequeñas y tal. Yo, ¿por qué hago una galería de fotografías pequeñitas? Fíjate, más texto, etcétera. Porque yo lo que quiero es concepto, dos ejemplos. Pero yo no sé si esto es lo que el cliente está buscando. Entonces, a continuación, pongo más ejemplos por si la idea del cliente, ah, no, yo quiero un fondo así neutro y yo un vestido así informal. Vale. No, yo quiero algo más serio. Yo quiero algo más empresarial. O sea, pues, este tío hace de todo para retrato. Vale. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me gusta o no me gusta? Continuamos. Características. Continuamos trabajando a Google y al cliente. Si solo lo hago para Google, tampoco voy bien. Google, lo que va a hacer es pensar en su cliente. Por lo tanto, si tú no piensas en su cliente, tampoco va a ser bueno. Entonces, simplemente tienes que decirle cosas que estén relacionadas con el tema que estás relacionando. Preguntas frecuentes, opción de reserva de sesión para hacerlo en caliente, para que la gente no continúe enviando otras webs si la ha convencido, cómo retocas, opciones extras, reseñas de clientes para dar confianza. ¿Quién eres tú? Muchas webs no sabes quién es el fotógrafo, solo ves un nombre y no sabes, no puedes humanizar esa persona, otros servicios, contacto. Vale, esta sería la genérica. Pero te decía que después quiero especializarme. Pues, sesión de retrato estándar. Aquí tendríamos sesión de retrato corporativo, profesional, en la oficina. Fíjate, un concepto mucho más directo, mucho más concreto. Retrato sin límites, aquí hay otro concepto. Retrato premium y la imagen va cambiando. Fíjate que el sin límites no es la misma opción que un retrato estándar. Este es un retrato mucho más simple. O un retrato premium, aquí tiene un nivel de retoque de producción y postproducción mucho más importante. Pues bueno, aquí tienes otro tipo de conceptos. Bien, la idea, como te decía, es simplemente buscar que el porfolio llegue al cliente y para llegar al cliente tenemos que llegar de una forma efectiva en cuanto a que llegue a la máxima gente posible que están buscando ese tipo de perfil y que no nos descarte porque son gatos o son perros o son paisajes o son... No, hago esto pero si quieres otra cosa no lo mezclo. Tengo otra página en la cual hablo de ese otro tema y las palabras clave, las frases, todo está relacionado con ese tema. Con lo cual le estoy diciendo a Google oye, si quieres un fotógrafo de gatos tengo una página que soy fotógrafo de gatos y allí solo hablo de gatos. Pero cuando hablo de paisajes o de retrato o de producto yo soy fotógrafo de producto, de retrato, de lo que sea y solo hablo de ese tema porque así consigo llegar a una opción mucho más concreta, mucho más específica y que en Google cuando alguien haga una búsqueda porque está buscando un profesional, un fotógrafo que es especialista en ese tema yo salga en una buena posición. Si yo salgo en la página 18 es muy poco probable que mi web sirva absolutamente para nada. Por muy bonita que sea, por muy espectaculares que sean las imágenes, yo puedo tener visitas de la gente que yo le he dicho oye, tengo una página web, vale, pero todo aquel que haga una búsqueda en Google difícilmente me va a encontrar. Por lo tanto, ¿qué es importante cuando hago una galería? ¿Que las fotos sean grandes e impactantes? Puede ser, pero yo no soy partidario como puedes ver en los ejemplos que te he enseñado de poner enormes imágenes que ocupen toda la pantalla. Aunque eso luce mucho como fotógrafo, ¿qué sucede? Que si ese estilo no es lo que está buscando el cliente, hay un concepto que dice que los usuarios a los tres segundos de entrar en una web deciden si les interesa o no. Si esos tres segundos no lo hemos convencido, saltan a otra web. Si lo he convencido, lo puedo mantener un tiempo más y ahí dependerá que dé la información que le interese al cliente o no. Si esta información que yo estoy dando al cliente es o pienso que es de su interés, el cliente va a mantener el interés, la visualización, el tiempo de examen de lo que está viendo, de lo que está examinando, de lo que está trabajando. Si el cliente ve una web y ve un paisaje, bueno, puedes decir, muy bonito, vale, pero yo es que estoy buscando un fotógrafo que me haga fotografías de arquitectura de mis nuevas instalaciones. a lo mejor también lo hago, pero como solo he visto un paisaje muy bonito, he pensado que ese fotógrafo es un fotógrafo de naturaleza o un aficionado. Ahí volvemos al tema inicial. Hemos de separar mucho cuando somos profesionales de cuando no somos profesionales. ¿Qué pasa? Un profesional tiene que serlo y tiene que parecerlo. Un aficionado no tiene por qué. Es decir, ¿qué significa esto? Que el profesional tiene que serlo y parecerlo. Es decir, que yo las imágenes que vea en su página web he de entender que son imágenes que me han pagado para realizarlas. Si hago imágenes muy bonitas, pero que comercialmente son de dudosa utilidad, lo que va a interpretar el cliente es que este es un aficionado. Entonces, ¿qué pasa con la fotografía de paisaje? Por poner un ejemplo, puedo hacer un paisaje espectacular, pero si yo veo una web y lo primero que veo es un paisaje, ¿voy a pensar que alguien ha pagado a un fotógrafo para ir a hacer un paisaje? Puede ser. Entonces, yo sería un fotógrafo especializado solo en fotografía paisajística, de ambiente o de lo que sea. Así pues, he de tener en cuenta qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. ¿Hacia quién me estoy dirigiendo? Y eso es muy importante tenerlo siempre muy definido. bien, si las imágenes que yo tengo, estoy, por ejemplo, enseñando un bodegón, pero es un bodegón de algo doméstico, algo que puedo tener en casa o de, yo qué sé, de una escultura, de una pieza, de un, eso puede ser un encargo comercial, puede ser, pero lo más probable es que sea algo que simplemente he hecho en mi tiempo libre y simplemente lo he puesto en la página web. si quiero darle una idea más comercial, lo lógico es que busque imágenes que o realmente sean encargos o puedan padecerlo. Entonces, es muy importante que busque si, por ejemplo, tengo que empezar y no, y quiero hacer fotografía de retrato y no tengo fotografías hechas y cojo al primo, al hermano, al padre, al cuñado, y hago cuatro fotos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Que parezca comercial. Si busco algún conocido y le hago una fotografía muy bien hecha, pero el aspecto de la persona no infunde profesionalidad, o sea, va, por decir algo, alguien en chándal o alguien vestido normal de calle, bueno, puede ser perfectamente correcto, pero si es un encargo, normalmente la gente para irse a hacer la foto y pagarle al fotógrafo irá con su mejor ropa, con la ropa que más le represente, arreglado, peinado, afeitado, arreglado para la sesión, porque voy a pagar al fotógrafo para hacer eso. si veo una persona no descuidada, pero no cuidada, es muy posible que el mensaje que estoy enviando sea confuso y sea un mensaje de no profesionalidad. si quiero hacer fotografía de producto, puedo coger cualquier tipo de producto, pero si cojo esto porque lo tengo y me gusta mucho porque es algo clásico y tal y cual, tendrá una opción interesante, bonita, tal y cual, pero tengo que entender que al cliente le parezca que eso es una foto comercial porque yo me estoy vendiendo como fotógrafo profesional, por lo tanto, como fotógrafo profesional hago intercambio de dinero por trabajo, por imágenes. En lugar de eso, puedo coger, por ejemplo, una pieza de producto de algo que me acabe de comprar que sea perfectamente nuevo y hago esa pieza como si me la hubiera encargado el fabricante o una tienda porque es el nuevo modelo de tal cosa y además, si es un modelo actual, tiene más sentido, si es un modelo de hace 5 o 10 años, bueno, pues el concepto será que esa imagen la hice hace tiempo, por lo tanto, me interesa que las imágenes siempre sean coherentes con el mensaje que estoy comunicando, si yo quiero hacer una web comercial, tengo que poner fotografías comerciales, reales o no reales, pero fotografías que se entiendan o se puedan entender como comerciales. Si yo hago retrato y hago retrato ya sea de perfil profesional, ya sea de cualquier tipo, he de intentar que el retrato sí que ponga imágenes espectaculares. Si busco una imagen que pueda ser un paisaje más o menos bonito en la playa y una persona con iluminación de luz de día, puede ser muy chola la foto, pero si da la sensación de que esa foto la puede hacer cualquiera, aunque tenga su complicación, voy a dar una imagen, una sensación de que mi nivel profesional es bajo. Entonces, tengo que intentar mostrar imágenes que la gente cuando las vea digan guau o por lo menos digan ostras, qué foto, cómo se nota que está hecha por un profesional. Si ves una imagen así, no es la típica fotografía de retrato. Tiene una iluminación, un retoque, tiene un atrezzo, etcétera, que está muy trabajado. Bueno, pues todas las fotografías que han tenido un procesado y se ve algo que se sale de lo común da ese aspecto de profesional. Es igual que hagas paisaje, que hagas producto, que hagas retrato. Entonces, ya va bien que tengamos una galería de fotografías más o menos que cualquiera pueda identificar ah, mira, este tipo de fotografía me gusta, esto es lo que estoy buscando, algo así sobrio, algo más artístico, algo así con una iluminación, algo dentro de la empresa para hacernos una idea muy diferenciada de diferentes tipos de fotografía. Pero después he de poner fotografías destacadas que me muestren que mi fotografía está a un nivel elevado, porque entonces también mi presupuesto puede ser de acuerdo con lo que yo estoy mostrando y estoy vendiendo. si enseño fotografías simples y vulgares, aunque estén más o menos trabajadas, la gente entenderá que o no soy fotógrafo y soy un aficionado o son fotografías que puede hacer cualquiera. Entonces, me estoy quitando mérito a mí mismo. Por lo tanto, mi galería web ha de estar muy trabajada y muy pensada mostrando qué quiero que la gente vea, qué nivel quiero, tanto de procesado, de imagen, para que eso me ayude a posicionar. Bueno, pues en la zona de comentarios, este vídeo además, si todo ha ido bien y se ha grabado correctamente, lo subiré al canal de YouTube, lo pondré también en la web de fotoformación para que podáis verlo. En la zona de comentarios, allí donde estéis, si tenéis dudas o queréis que desarrolle temas del SEO, de cómo mejorar, cómo hacer una página web para que sea productiva, cómo trabajar el posicionamiento, cualquier tema que os pueda interesar, el tema de los precios en las webs, etcétera, ponédmelo y lo iré preparando para nuevas reuniones de Yo me quedo casa foto. Gracias a todos por vuestra asistencia y mañana tendremos otra formación a las 4 de la tarde. En las redes sociales os pondré de nuevo los enlaces para que podáis asistir en directo mañana miércoles a las 4. Gracias y hasta pronto.